Y seremos los más valientes del cementerio Y dirán que fuimos necios queriéndose Nuestra lápida pondrá, no dejaron de luchar Se atrevieron a vivir y nadie podrá decir Si a finales del año pasado más de uno se cayó de la silla del susto al escucharle decir No hago rap, aquello no era más que una declaración de principios Y un adelanto de Antónimo, nuevo álbum de David Martínez al que todos conocemos como Raiden Buenas tardes Raiden, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado e ilusionado, ya que por fin ya el disco no es mío, ya es de la gente Aquello de No hago rap, un título potente para abrir la palabra rap Y un poco explicar todo lo que consiste Sí, en primera instancia se iba a llamar el tema cliché Y ponía en evidencia y se denunciaba los prejuicios que también hay de puertas para dentro Dentro del mundo del rap Donde se presupone que es como un espacio muy reducido Pues siempre hay abanderados ahí que quieren tenerlo sectarizado Y me di cuenta de por qué no llamarlo de una forma que solo con leer el título ya fuese un prejuicio en sí Y hablaba en tono irónico Ya con el anterior disco, con el alma y hueso Había gente que por juntarme con músicos o con colaborar con artistas de otros géneros Pues decían que es que esto no es rap Y entonces ponía en evidencia esto, hago todo lo que se presupone que es rap Y aún así decís que no es así, pues no lo hago Me da igual, pero aún así gracias a gente como yo Que le falta al respeto en el sentido más positivo y agradable del término Al bloqueo que tiene Pues a lo mejor me escuchan más a mí y el día de mañana te escuchan a ti Porque se abre en algo más ortodoxo La Wikipedia te define como poeta y cantante de rap ¿Pones una cosa por delante de la otra o sientes que las dos te definen igualmente? Es que a mí lo de cantante de rap, yo qué sé, o poeta A ver, yo uso la palabra en diferentes formas Entonces, si es cantante es cantante Si es rapero es rapero Pero prefiero considerarme músico Músico y bueno, también pues escritor Dentro de la música pues también escritor Entonces a mí lo de las etiquetas es que ni para la Wikipedia Hace tiempo que no la veo y no lo he escrito yo Así que no sé, tengo que verla ¿Qué tal la experiencia, hablando de escritor? ¿Qué tal la experiencia de sacar las canciones de su hábitat La música y publicar poemarios como Herido Diario o Terminamos? Pues a ver, no es que yo cogiese las letras y los aglutinase en libros Y vendiese el libreto por un lado y el disco por otro Sino que desde que tengo puño y letra siempre he escrito prosa poética Siempre he escrito supuraciones, jugando con el verbo Incluso antes de pensar en dedicarme a la música Entonces cuando se me presenta la posibilidad Que nació hace dos, tres años Que veo la Feria del Libro de Madrid Y me gustó el ambiente tan poco enviciado Y tan poco de ego Como a veces peca el rap Entonces me pareció muy sano y digo, ¿por qué no sacar un libro? Entonces sí que metí alguna letra Pero para que fuese un punto de encuentro Entre la gente que me empezaba a conocer por mi vena en la escritura Y la gente para que me reconociese La gente que ya me escuchaba y valoraba lo que hacía en la música Pero la verdad es que muy desahogado también a la hora de escribir Incluso más que la música Porque parece que en el momento que liberas de tu timbre de voz las palabras Y cobran el timbre de voz de cualquier persona que te lee Pues parece que no es ni tuyo Que le pasa a otra persona Empezaste en 2001 con tu grupo A3Bandas ¿Cómo recuerdas esos inicios? ¿Qué recuerdo tienes más importante de aquella época? Pues del primer día Que el 27 de agosto hará 16 años Pues del primer día que fue una noche de verano En la que en Alcalá de Henares En nuestra ciudad pues eran las fiestas patronales Y todo el mundo estaría a las fiestas Y nosotros en un barque Que no sabíamos qué hacer Y uno dijo, ¿por qué no rapear? Ya escuchábamos rap y nos gustaba mucho Pero uno de nosotros ya tenía letras Claro, por eso lo dijo Porque nos ponemos a rapear Y se puse ahí a rapear El otro que ahora y desde ese momento Era mi DJ Y es mi DJ pues hacer beatbox Y yo también a intentar improvisar algo Y yo empecé como obligado Claro, porque éramos los tres amigos Y yo tengo que ir un poco detrás de ellos Porque siempre hacemos todo juntos Y si no me voy a quedar un poco atrás Y menos mal Menos mal ¿Ganar Batalla de Gallos 2006? ¿Te supuso un antes y un después en tu carrera? No, porque Porque justo el año anterior A lo que eran las batallas Ya teníamos la sorpresa De la noticia De que nuestra maqueta Era de lo más escuchado en México Que incluso se vendía en Chile Y ya como grupo En el underground De las maquetas Pues ya teníamos a tener Ya empezamos a tener Perdón en cierto peso Entonces sé que hubiese llegado Al mismo punto Sí que no voy a negar Que sirvió para poner un megáfono A la música de mi grupo En general Y a la mía en particular Pero no supuso Tampoco un cambio Y en 2010 Sacas tu primer disco en solitario Y este año Has publicado tu cuarto álbum Antónimo ¿A qué suena este disco? Pues este disco Suena a mí Por lo menos Lo bonito es que cada persona Pues se quedará con una cosa Pero a mí me suena sincero A consecuencia Y a una radiografía De lo bueno y malo De esta sociedad Un disco que refleja La realidad social que vivimos Como dices ¿Piensas que el rap Tiene que ser comprometido? ¿Tiene que comprometerse socialmente? No pienso que Ningún estilo de música Tenga que estar comprometido Pero por otro lado Yo veo personas Que parece que están ajenas Al mundo que vivimos Que son como entes Que están por encima de todo Del bien y del mal Y tiran por otras cosas Obviando Y no solo hablo a nivel de canciones Y digo a nivel de Pensamientos De creencias Que parece que están Obviando una realidad Que muchas veces es Más desagradable Y otras veces es más Más bonita Pero no creo que Que tengamos una obligación De De retratar lo que pasa Al detalle Siendo más crudos o menos crudos Sino que tenemos La oportunidad ¿No? Tenemos Sí, es una posibilidad Pero ya está Y para las colaboraciones De este disco Te has buscado a tres mujeres Arrolladoras ¿Cómo ha sido grabar con ellas? Pues la verdad que Que ha sido Un gustazo Un regalazo Que me he dado Porque Porque en este trabajo En este álbum Pues sí que tenía claro Que a la hora de colaborar En alma y hueso Ya también me pasaba Pero en este incluso más Quería que fuesen colaboraciones Que llevasen Cada canción a un punto Donde yo por mí mismo No podría llegar ¿No? En el caso de María de Mabo En Pequeño Torbellino Pues necesitaba Una de las voces Más dulces Que conozco Para que incluso ganase La canción ¿No? Ese punto Con Carmen Boza Igual Es una persona muy versátil Y que es increíble Como toca la guitarra Quería contar con ella Y con Leonor Es que Leonor Era la única persona Que no conocía personal Que no nos conocíamos Personalmente Es un artista Que me encanta Lo que hace con su grupo Con Marlango También lo que hace A nivel actoral Pero no nos conocíamos Entonces Yo le escribí Y digo Mira no sé Si sabes quién soy ¿Qué tal? Y digo Mira te voy a enseñar una canción Porque no veo a otra persona Necesitaba una persona Con sensualidad Con carisma Con actitud Con fuerza Pero a la vez Con ese cierto morbo Que incluso tiene la voz Y cual fue mi sorpresa Cuando ella rápidamente me escribió Que estoy de vacaciones Pero me gusta lo que haces Desde hace años Y que quiero colaborar Estaría encantada Y me llevo una sorpresa La verdad Y creo que por eso Se respira Esa combinación De forma tan natural Porque han sido uniones Que han salido De una nueva Energía común Y hay padres Que acercan música Al bebé Dentro del vientre Y hay otros Que como en tu caso Le escriben una canción ¿Es la más especial Dentro del disco? Hombre Para mí sí Y también he de decir Que ha sido la que Como te decía Fuera de cámaras La única canción En mi vida Que sí que me ha ejercido Cierta presión La gente Suele decir La gente que le gusta Lo que hago Que escribo bien Entonces Ya todo el mundo Era como que estaba esperando ¿No? Este chico va a ser padre Este chico ha sido padre Seguro que hace una canción Esto tiene que ser Y ahí era como que Más que por lo que decía La gente Que me da igual Para mí no para mal Aunque lo agradezco Que piensen En ese tipo de cosas Era por Le voy a hacer una canción A mi hijo Es decir Y digo A ver A ver A ver A ver A ver cómo lo hago Y al final fue cuando Cuando fuimos a ver La típica ecografía 4D esta Con el Con el vídeo que se escucha el latido Pues que llegué a casa Estaba solo en casa Y poniendo el CD con el latido Me vino la La epifanía de cómo De cómo tratarlo Pero bien Muy contento Y no La verdad que Que mi hijo es un Caso curioso Porque lo único que le gusta Que no se pone a llorar Es Arteed Monkeys Lo Red Hot Y yo Y dentro de mis canciones Sobre todo una que se llama Pólvora mojada Que por eso el primer videoclip Fue Pólvora mojada Porque fue la primera canción Con la que Ha sonreído Y se ha dormido A gusto Yo dije Los niños Hay como conejillo de indias Y yo Esto funciona Vamos Esto camina solo Pues buen gusto musical Tiene tu hijo Y así Tu sueño más inmediato Ahora ¿Cuál es? A nivel musical Es que A nivel musical El sueño que tenía Se acaba de cumplir El 24 de febrero Que era sacar este disco Y que ya Ya que saliese de mí Y enviarlo al mundo El sueño más inmediato Ya es empezar con Pues con la Con la gira de conciertos Que empezaremos a anunciar en breve Y poder compartir Con el público Estas Estas canciones Pues eso te iba a comentar ¿Cuándo vamos a poderte verte En los escenarios? Y qué tal tu relación Con los fans de Valencia? Pues no es porque Esté aquí Y vaya a decir otra cosa Que no es Y no es por ser pelotero Pero siempre Valencia Ha sido como mi tercera casa ¿No? Junto con Murcia ¿No? Madrid Madrid, Barcelona Valencia y Murcia Son las cuatro ciudades Que siempre me arropan De una forma brutal La anterior gira Salió muy bien ¿No? La sala 600 personas Increíble ¿No? La sala Y todo muy bien Lo que pasa es que El día anterior Tuve una faringitis Aguda En Alicante Que incluso me tuvieron que pinchar Urbas En una clínica En el culo Y conseguir dar el concierto Perfectamente en Valencia En Alicante Tuve que acortar Algunas canciones Porque lo estaba pasando mal Pero en Valencia Sí Estaba ahí dopado Y dimos todo Entonces esta gira Así que va a ser el 200% Sin estar dopado De Urbas Entonces tengo muchas ganas Ahora a finales de marzo Se van a empezar a anunciar Las fechas Y en abril se leen a la venta Y en muy breve Podremos ahí presentar Que encima Ahora somos una formación No nueva Porque sigo contando Con Mesa A los platos Con Mesa A los coros Y con Héctor A la guitarra Pero también Incluimos un batería Que es Cesar Uña Y también un teclista Y bajista Que es Charri Solano Entonces Somos más allá Muy bien Pues nada más Gracias por estar con Televísame Y te deseamos muchos éxitos Y esperamos verte pronto Muchas gracias Y también a vosotros Chao Somos como Raiden Buenas tardes Raiden ¿Qué tal estás? Muy bien Encantado E ilusionado Ya de que por fin Ya el disco no es mío Ya es de la gente Aquello de No hago rap Un título potente Para abrir la palabra rap Y un poco Explicar Todo lo que consiste ¿No? Sí En primera instancia Si a finales del año pasado Más de uno se cayó De la silla Del susto Al escucharle decir No hago rap Aquello no era más Que una declaración De principios Y un adelanto De Antónimo Nuevo álbum De David Martínez Al que todos conocemos Llamar el tema El tema cliché Y ponía en evidencia Y se denunciaba Pues los prejuicios Que también hay de puertas Para dentro Dentro del mundo del rap Donde se presupone Que es como un espacio Muy reducido Pues siempre hay abanderados Ahí que quieren tenerlo Sectarizado Y me di cuenta De por qué no llamarlo De una forma Que solo con el Y seremos Los más valientes Del C20 Y dirán Que fuimos necios Queriendo ser Nuestra vida Pondrá El título ya fuese Un prejuicio En sí Y hablaba En tono irónico Ya con el anterior Disco Con el alma y hueso Había gente Que por juntarme Con músicos O con colaborar Con artistas De otros géneros Pues decían Que es que esto No es rap Y entonces Pues ponían evidencia Esto De hago todo Lo que se presupone Que es rap Y aún así Decís que no es así Digo